Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y tanos Soy un criollo mestizo y cantor, que se acunó con el tango compadrón Madre mil onda llorando su amor, padre tambor africano Y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditano Y mis tongos corazón, gracias tiempo de camión Diario, feria y mostrador, poenio y reo Hecho a punta de bajón, hecho a trompeo antoñón Jorga, tango y trilongón, voz de video Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y tanos Soy un criollo mestizo y cantor, que se acunó con el tango compadrón Madre mil onda llorando su amor, padre tambor africano Y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditano Y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditano Y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditano Y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditano Y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditano Y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditano Un gato y mi locón, con este video Un gato y mi locón, con este video